¿Vos habías hablado con Marcelo, que le dejaba asiento? Fue un sillón, lo hubieras con un golpe. ¡Bueno! Se completan los cuartos de hoy en esta segunda carrera del programa. No, ahora. Que vayas, sí. Sí, porque es media macaca esa mía. Sí, bueno, como es afuera, mejor. No juega a nadie ahí. No juega a nadie, ni. Sí, este lo vas a conseguir. Llegaron el premio diario del río negro. Rápidamente sale a la delantera por la interior del 2. Pequeña ventaja sobre 1 y 5, que luchan en busca del segundo lugar. Luego 4, cierra marcha el 3. Formalizada la competencia, continúa la lucha en la delantera. 2 por el lado interior, 5 por el exterior, a medio cuerpo el 1. Luego a varios cuerpos 3 y 4. Van a hacer el ingreso al codo. Lo hacen en estos instantes con el 5 por el lado exterior, con destaca sobre 2 y 1, que luchan por la segunda colocación. Cargas por el lado exterior, el 4. Lo propio hace por el lado interior, el 3. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo hacen en estos instantes con el 5. Tira a 3 cuerpos de destaca sobre 1, 3 y 4, que luchan por la segunda colocación. 150 metros finales, 5 con destaca sobre 4, que cargas por el lado exterior, luego 3 y 1, 50 metros finales, 5 por el interior con destaca sobre 4. Con destaca sobre 3 y 1, van a quitar el disco. Y lo hacen en parecido a la línea 4 y 5, mejoro del disco. ¡Ale, ale, ale!